Tienes en Simmify todo lo que necesitas para el simracing desde volantes hasta copies, pasando por pedales, guantes y lo que quieras. Además tienes un 3% de descuento en todo lo que compres si entras a través del link de la descripción. ¡Oh Dios! Muy buenas, ¿cómo estáis? Este vídeo ha dado un giro inesperado mientras lo escribía, pero me vais a permitir primero contar mi historia original. Ese plot twist que vais a ver en la parte final realmente no cambia nada de la primera parte, pero estoy extraordinariamente contrariado ahora mismo. Vamos por partes, primero contemos el problema o la situación, porque para mucha gente seguramente no sea un problema. Bien, en iRacing, en carreras de oval, o sea, sé tu típica NASCAR o IndyCar, existen las llamadas caution automatizadas. En Estados Unidos se usa más el término caution que otra cosa, pero a efectos prácticos que sepáis que es el equivalente a sale el safety car a pista, supongo que así nos entendemos perfectamente bien. Hay un accidente, el safety car o pace car sale de boxes y todos los competidores se ponen detrás de ese coche, se junta la carrera, pasan unas cuantas vueltas hasta que se limpia el peligro y luego se relanza. El sistema que usa iRacing para sacar bandera amarilla en oval y neutralizar la carrera es bastante sencillo. Si hay dos coches cerca y al menos uno de ellos tiene el control perdido, está parado o va extremadamente lento, sale el safety car. Pero siempre y cuando ese coche con problemas esté en lo que es la pista, si todos los involucrados están fuera, como en este caso, la carrera sigue. Pero si el accidente hace que el coche trompeado, lento o lo que sea, esté algo más de tiempo en la pista, en lo que es la trazada, el safety car enciende las luces y entra al circuito. Esto quiere decir que si estás completamente solo parado en mitad de la pista no pasa nada hasta que no se acercan más coches. Ni que decir tiene que en realidad aquí el safety car hubiera salido mucho antes, pero en iRacing el coche accidentado con problemas necesita de otro coche cerca para activar el caución. Es un sistema que por lo general funciona y sobre todo hace entender a la gente que corre en oval, si hay un accidente delante, frenar es la solución más inteligente en el 99% de los casos. Todas las series oficiales de clase C o superior de oval tienen banderas amarillas activadas y es una parte muy importante de este tipo de competición. Sin embargo, en iRacing, en los circuitos de road convencionales, no existe la salida automatizada del safety car. Ojo, safety car hay, por ejemplo, lo vemos en todas las salidas lanzadas, pero no hay ningún tipo de algoritmo de sistema implementado como en oval que haga que bajo ciertas condiciones de carrera salga automáticamente en mitad de esa prueba el safety car. El caso es que si tú haces una sala privada o corres con la IA, tú o cualquier administrador de la carrera puede sacar el coche de seguridad en cualquier momento y funciona igual que en oval. Obviad aquí, por cierto, que estaba corriendo con un F3 contra F1, soy así de inteligente, esto es contra la IA. Escenario habitual, curva 3 de Red Bull Ring, accidente y sale el safety car. En este caso lo saco yo, tengo un macro preparado para hacerlo, consiste en escribir exclamación yellow en el chat y si eres admin sale el coche de seguridad con el procedimiento pues esperado, sin más. Además, iRacing cuenta ya con sistemas variados para este periodo y relanzamiento, puedes abrir y cerrar pin lane, puedes aumentar o disminuir las vueltas que dura y puedes elegir también si se sale en fila única o en paralelo. La mayor limitación que tiene actualmente es que el safety car dura como mínimo dos vueltas enteras más el restante de la vuelta en la que sale de boxes. Por ejemplo, aquí he sacado el safety car en la vuelta 1, en el resto de la vuelta 1, vuelta 2 y vuelta 3 se hacen sí o sí bajo safety car. Hasta mínimo la 4 no se puede relanzar. En este caso estuvimos 6 minutos bajo safety car. Y ahora es donde empiezan los problemas que creo que podemos dividir en 4 tipos. Primer problema, ¿cuánto tiempo tiene que durar un safety car? El motivo número uno por el que puede salir un SC en mitad de una carrera real es para limpiar la pista, bien sea de trozos de coche o de los propios coches que no pueden moverse. Esto en iRacing no ocurre, aunque salten trozos de coche, cuando ese coche vuelve a boxes o le dan al escape, esos trozos desaparecen e igualmente no afectan nada si pasas por encima. Antes, por cierto, sí lo hacía, pero por temas de la Ginec Code decidieron quitarlo, lo cual me parece, por cierto, una pena. Por tanto, creo que un safety car debería ser lo más corto posible dentro de lo razonable, lo suficiente para que todos se reagrupen y, si se ha cortado la carrera por un accidente grande, pues todo el mundo esté más o menos junto en el relanzamiento. Otros defenderán que se debería dar una vuelta extra al menos para dejar que los coches dañados pasen por boxes para arreglar lo que puedan. Para mí, alrededor de 5 minutos, creo que sería más o menos lo ideal. Segundo problema. Creo que estaremos todos de acuerdo en que en una carrera de la Fórmula V de 12 minutos ver la posibilidad de safety car sería bastante absurdo, porque literalmente dejaría la carrera en la mitad de duración. La cosa es, ¿dónde pones el límite mínimo de duración para que exista la opción de que se pueda neutralizar la carrera tras un accidente? Yo personalmente creo que 30 minutos sería un punto interesante, pero por supuesto cada uno tendrá una vara de medir distinta y nunca se va a contentar a todos. Tercer problema. Puede darse el caso de que sea un desastre de carrera donde estemos continuamente bajo safety car, porque en cada relanzada hay dos cenutrios que no saben hacer la primera curva, que es algo que incluso puede pasar en realidad. Pero no creo que nadie en Simracing se apunte a una carrera para estar el 90% del tiempo siguiendo a 80 km por hora al coche de delante sin poder hacer nada. Yo personalmente introduciría un número máximo de safety car que puede haber en una carrera, o mejor establecer un tiempo mínimo entre el final de un safety car y el comienzo del siguiente. Algo así ya existe en Oval con la regla del Green White Checker, que se usa para evitar que las carreras acaben bajo bandera amarilla. Depende de la serie, en iRacing hay un límite artificial para que las carreras no sean simplemente infinitas. Tiene sentido. Y cuarto problema. Todo lo anterior es bastante fácil de implementar en comparación a esto, y es bajo qué condiciones sale el safety car en road. Primero me vas a permitir quitar del medio la idea de que sea por cálculo de golpes fuertes que sean incidentes de 4x, de x4. Un x4 en absoluto significa peligro en pista. Y sobre todo en frenada se puede dar el clásico efecto acordeón que haga que cinco pilotos en un espacio muy reducido reciban ese famoso x4, pero que no haya ningún tipo de problema. No hay coches parados, no hay coches lentos, no pasa absolutamente nada, se puede seguir. Y lo mismo con la gente que hace Togwin. Sí, si hay cuatro coches que hacen Togwin en pocos segundos, se entiende que ha habido un accidente grave. Vuelven a boxes, por tanto, algo ha pasado, y si son varios, pues lógicamente ha sido un accidente múltiple. Pero si ya han hecho Togwin, ya no están en pista, por tanto, no existe peligro para nadie. Para mí creo que deberían usar el sistema que ya hay en oval, subiendo el número de coches implicados. Como he explicado antes, en oval, si hay dos coches o más cerca y al menos uno de ellos está descontrolado o muy lento dentro de la pista, sale la bandera amarilla. Bajo mi punto de vista, en road, ese número de coches descontrolados en la pista, debería ser de al menos tres o cuatro con problemas dentro de pista en ese mismo espacio reducido. Si el sistema detecta tres o más coches con loss of control, parados o extremadamente lentos durante, pongamos, un segundo de tiempo, pues creo que el safety car podría tener sentido. Y entiendo, por cierto, que eso puede atraer problemas, como por ejemplo que los tres últimos de una carrera se stampen, que no haya ningún tipo de peligro por detrás porque faltan aún dos minutos para que les doblen y que se haga un safety car por tres accidentados que no están causando ningún tipo de peligro a nadie. No sé hasta qué punto se podría regular el tema de que tiene que venir alguien cerca en pista a velocidad normal para que se haga el safety car. Es un tema realmente complicado que evidentemente nunca iba a contentar, ni mucho menos a todos. Por cierto, una cosilla, que de hecho Noval me lo pregunta bastante porque Noval técnicamente tú puedes perfectamente provocar banderas amarillas. Te quedas parado en la pista y cuando vienen más coches, simple y llanamente va a salir porque hay un coche con problemas en mitad de la pista y vienen más coches cerca. ¿Eso se podría hacer en road? Técnicamente sí. Pero yo Noval no lo he visto en mi vida y es evidentemente súper reportable hacer eso, no puedes hacerlo a posta. ¿Se podría disimular? Ay, que tengo problemas, estoy trompeando, justo viene un coche. Podrías hacerlo, pero si el límite al menos es de tres, cuatro coches en road, creo que sería básicamente imposible hacerlo, ¿no? Porque la típica situación de que hay un coche muy descolgado, ha pasado por boxes y dice, uy, si no sale safety car voy a acabar último, voy a intentar provocarlo para que tal o cual, pues hombre, se podría dar, pero no creo que sea el mayor peligro. Vale, pero ¿toda esta historia para qué? Porque supongo que más de uno está viendo este vídeo y piensa que qué sentido tiene introducir un safety car automatizado en road en sim racing. La pista no hace falta que se limpie y no hay que atender a los pilotos, nadie ha sufrido daños el accidente cuando se produce. Normalmente, pues, producido está, todo pasa muy rápido y no tiene pinta de que neutralizar la carrera vaya a cambiar mucho. Entiendo por dónde vas, perfectamente además, pero creo que podría mejorar dos aspectos al menos de las carreras. Primero, hacer que la gente tenga menos miedo a frenar con un accidente grande delante porque sabe que existe la opción de que se pare la carrera. En oval se corre, por lo general, 24.997 veces mejor que en road y gran parte de eso se debe a que ya está interiorizado la gente que corre en Ascar e IndyCar, sobre todo en Ascar, que si ves un accidente delante, se produce un golpe casi seguro, se va a parar la carrera. Por tanto, la heroicidad de intentar pasar lo más rápido posible no te va a servir de nada porque la carrera va a estar parada. No exagero cuando digo que fácilmente la mitad de los accidentes de primera vuelta, especialmente de road, no se producen por el primer golpe, sino por los que vienen por detrás que no son capaces de entender que hay que levantar el pie o frenar cuando hay un peligro justo después. Y segundo punto que creo que podría ser positivo, juntar a todos está claro que puede provocar más accidentes. Oye, hay un safety car en la vuelta 10 y puede ser que en la 12 se relance de nuevo todos juntos y haya lío. Es cierto, pero creo que es parte de esto. Me parece que beneficiaría mucho más a la gente más cautelosa y sé que estoy barriendo para casa diciendo esto, pero me da mucha rabia ver tantas carreras arruinadas por las estúpidas prisas de los cenas frustrados, cenas que van a seguir teniendo muchas opciones de abandonar en ese primer accidente que provoca el safety car. Creo que en general esto beneficiaría a la gente que más sabe correr con cabeza. Ni que decir tiene que esto, por muy bien que esté implementado, va a provocar alguna amarilla absurda que no tenga ningún tipo de sentido, pero creo que al menos estaría bien intentarlo. Y con esto llegamos a la última parte, a la parte del gira argumental que os contaba al principio. Resulta que para este vídeo, antes de escribirlo, pues he estado grabando unas cuantas cosas para ilustrarlo con ejemplos prácticos. Hasta ahí todo normal. iRacing te permite activar el tema del Automatic Full Course Yellows incluso cuando eliges un circuito de road, aunque si lo haces desde la web aparece entre paréntesis que esto es solo para oval. Tiene sentido, es como funciona. Un ejemplo más obvio de la necesidad de un coche de seguridad automatizado es cuando se bloquea la pista. Y aquí, pues Mon Panorama es el rey, al menos el rey en iRacing. Así que he sacado a pasear 40 Lotus 49 a esta montaña para grabar lo que sería un bloqueo de pista. Bien, aquí como veis, saqué el safety car. Pues no. Yo no saqué el safety car. Yo no he sacado el safety car. No me lo podía creer, pero yo no he sacado el safety car. Este es el mensaje que sale cuando lo sacas tú mismo. En este ejemplo que he hecho en Red Bull Ring, aparece tu nombre porque tú eres el administrador que lo has sacado. Y este es el mensaje que sale cuando lo saca la IA de forma automatizada en oval. La IA en iRacing sacó el safety car. Aquí en Mon Panorama lo ha sacado la IA. No lo he sacado yo. Yo no le he dado a nada. No sé si esto es nuevo, si lleva años implementado, si es un bujo que pasa, pero resulta que ante mi sorpresa ya existe algún tipo de sistema que hace que salga el coche de seguridad en road cuando hay un accidente. Bien, esto, como hemos dicho, es contra coches de la IA. Y lo que estoy bastante seguro que ha pasado es que cuando un coche de la IA tiene que abandonar porque no sabe lo que hacer del lío que se ha montado, el safety car se activa. He vuelto a hacer otra prueba, esta vez en meta, y más o menos ha ocurrido lo mismo. El SC no sale al momento de la montonera, sino que espera unos cuantos segundos y echando un ojo a la repetición, se repite el caso anterior. Justo después de que varios coches de la IA le den a su escape virtual para volver a boxes, sale el safety car. Así que no tiene pinta de que necesariamente sea porque el sistema detecta un número determinado de coches accidentados o la pista bloqueada, pero algo hay. Puede ser que sea algo introducido hace mucho tiempo cuando metieron las carreras con la CPU y no tenga ningún tipo de importancia o, vete a saber, igual es que están probando cosas de cara a las carreras online y esto se les ha colado en el código de las carreras con la IA de forma accidental. Así que, dicho queda, yo hace años era completamente contrario, de hecho seguramente en muchos vídeos lo comenté en su día, a la introducción del safety car automatizado en Rode, pero cuanto más tiempo pasa, más ganas tengo de verlos. iRacing ha dado un total de cero indicaciones de que están trabajando en algo de este estilo, pero eso no quiere decir que no acabe llegando y seamos serios con las altísimas posibilidades de que en menos de tres meses tengamos ya la esperada lluvia, no estaría mal que le acompañara un sistema que saque el coche de seguridad cuando sea necesario. La idea de este vídeo, por cierto, nació de otra historia. Mi intención era hablar de por qué he dejado de hacer carreras de resistencia, de por qué me resultan completamente insufribles. Son, en general, tres problemas los que encuentro. Muchos abandonos, casi imposible pelear porque la gente está muy esparcida y falta de cambios climáticos importantes. Esto último llegará en breve, pero las dos primeras un safety car en parte lo solucionaría. Igualmente este vídeo es para hablar de forma general de la implementación de este sistema, no solo para carreras de resistencia. Así que dejadme en los comentarios cómo veríais esto. Primero, si estáis en contra o a favor de esta implementación y si es a favor, pues en qué condiciones lo haríais para que salga esta historia. Si lo limitarías a un número total, en qué carreras lo aplicaríais, no sé, lo que vosotros veáis. Expláyense como buenamente quieran aquí abajo. Si os ha gustado esto, me gusta, que es gratis. Nos vemos. Adiós. Bye, bye.